Viví con la familia de Argentina por cinco meses. Ahí fue donde aprendí el español principalmente. También tuve muchos choques culturales y muchas dramas. Así que el día de hoy les voy a contar los buenos y cosas que me costaron adaptar viviendo con los argentinos. Hola a todos, ¿cómo andan? Si me están conociendo por la primera vez, mi nombre es Yuto y yo soy japonés. Hablo español porque estudié en Paraguay como intercambio por un año cuando tenía 17. Actualmente vivo en Europa y en este canal cuento sobre Japón, Latinoamérica y mis viajes por el mundo. Y bueno, Argentina es uno de mis países favoritos adentro de Latinoamérica y he viajado a Buenos Aires dos veces. Y en ambas ocasiones me quedé con parientes de mi familia anfitriona. Así que tuve la experiencia de conocer la comida y los costumbres de los argentinos adentro de la casa. Y en el año 2019 viajé hacia el norte de Argentina y conocí a las ciudades como San Miguel de Tucumán, Salta, Jujuy y La Quiaca. El viaje estuvo muy bonito, el norte de Argentina tiene un paisaje bellísima y me encantó el viaje. Y bueno, volviendo al tema, la primera vez que conocí a los argentinos fue en el año 2016 cuando estaba estudiando en Paraguay. Mi organización del intercambio me tocó a vivir con una familia de Argentina viviendo en Asunción. Era una familia de cinco con el papá de Buenos Aires, mamá de Córdoba, con dos hijos y una hija. Y me recibieron en el segundo mes de mi intercambio y yo no sabía mucho el español. Así, el problema surgió en el primer noche que llegué a la casa. Yo tenía alto fiebre, por casualidad. Pero no sabía qué decirle. Me sentía muy mal, pero no sabía qué decir que tengo fiebre en el español. Así que tenía que traer así el diccionario, buscar la palabra fiebre y mostrarle así. Yo, yo, este, este. Pero, bueno, por suerte me entendieron, me cuidaron bien y el fiebre pasó después de unos días. Así que, bueno, no pasó nada. Pero así inició mi aventura muy emocionante viviendo con ellos. Una cosa que me gustó instantáneamente fue su amabilidad. Un día en marzo estaba visitando Buenos Aires con mi familia argentina y les contaba que justo ese día fue el cumpleaños de mi mamá en Japón. Dijeron, ay, tenemos que festejar. Y ellos juntaron todos los miembros de la familia y vecinos. Salimos afuera y empezaron a cantar la canción de cumpleaños. Y lo grabamos y mandamos a Japón. Mi mamá japonesa y mi familia argentina no se conocen en persona, pero igual se festejaron. Y eso me hizo sentir muy amado. Hasta hoy viendo este video me hace sentir un poco emocional. Pero también había cosas que me costó mucho adaptar adentro de la casa y uno de estos es la grita. No sé si es algo común dentro de Argentina, pero cada vez que jugaba al fútbol, o sea, selección nacional o la boca, siempre alguien gritaba. Y también cuando alguien estaba jugando el videojuego, alguien tenía hambre, había gritas en la casa. En Japón cuando alguien grita es como fin del mundo porque esa persona tiene que ser súper enojada. Y siempre me ponía nervioso. Pero bueno, dentro de la casa todos los días eran como fin del mundo porque siempre alguien estaba gritando. Como que yo no entendía nada de español, nada de lo que estaba diciendo. Yo estaba así, ay, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que en los primeros días tenía mucho miedo. Ahora es un buen recuerdo. O sea, me da sonrisa cuando acuerdo de mis primeros días. Pero bueno, cuando no estaba acostumbrado a esta situación, yo estaba muy nervioso. También ellos me apoyaron en los momentos malos. Los primeros meses de intercambios fueron especialmente duros para mí. Porque bueno, apenas tenía 17 años, no sabía nada del español. Y había muchos choques culturales en el colegio, también en la casa. Pero bueno, en el primer día que llegué a esa familia, me dijeron que esto va a ser mi nueva casa. Y que ellos van a ser mi nueva familia. Y siempre me hicieron sentir cómodo. Y bueno, pero igual en los momentos cuando yo estaba muy estresado, muy enojado. O a veces lloraba. Siempre me apoyaron, me escucharon, me hablaron y me enseñaron cómo son la vida en Latinoamérica. Y también me enseñaron el idioma. Y siempre me comunicaba en una manera muy directa. Que para mí era algo nuevo, viniendo de Japón. Y otra cosa, esto me gusta de los argentinos, es su acento. Sé que dependiendo de la zona del país, tiene un poco de acento diferente. Pero en general, me gusta cómo suena como yo, ya, che y cosas así. Y bueno, creo que antes, cuando estaba aprendiendo el español con esa familia, tenía un poco más de ese acento. Pero después yo fui a vivir en el interior de Paraguay por seis meses. Ahora veo series de españoles y tengo amigos de Centroamérica. Así que bueno, mi español está algo de mezcla y lo estoy perdiendo. Pero sí, a mí me suena muy lindo el español argentino. Y eso me gustó mucho. Y la última cosa, antes que yo fui a Paraguay, no sabía que dentro de Sudamérica tiene culturas tan diversas. Y que la cultura argentina y la cultura paraguaya ofrecen cosas tan distintas. A mí me encantan los dos. Y no puedo elegir uno. Pero una cosa seguro es que si no fuera por la amabilidad de mi familia argentina que decidieron aceptarme, no creo que pudiera conocer la lindísima cultura de Argentina. No creo que fue fácil para ellos aceptar un chico de otro lado del mundo con un carácter tan distinto a lo de ellos. Pero estoy muy agradecido de que me abrieron la puerta de la casa y darme la oportunidad de aprender su cultura. Espero que están viendo este video, ¿eh? Yo creo que sí. Les mando un beso. Pero bueno, dentro de unos años me gustaría volver a Sudamérica. Bueno, conocer otras partes de Argentina también y aprender más sobre el país. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que te gustó y nos vemos en el próximo. Hasta luego.